Para esta semana la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias elevó de alerta amarilla, alerta naranja a Cotobrús. Preocupa particularmente el caso del Cantón Sureño, ya que ha superado su pico de contagios por tres semanas consecutivas, al registrar 18 casos durante la última semana de diciembre al contabilizar 54, 71 y 74 contagios durante las tres primeras semanas de enero. El Cantón de Cotobrús, en la provincia de Punta Arenas, tiene una tendencia a la alza en las últimas dos semanas epidemiológicas y su índice de riesgo cantonal está superando el 2. Con la segunda actualización de alertas de este año se define que el mayor nivel de riesgo se concentra fuera del gran área metropolitana, con 15 cantones del total de 18 con alerta naranja, los cuales se concentran principalmente en la zona de occidente con Grecia, Naranjo, Sarchí y Sarcero, en el Pacífico Sur con corredores Cotobrús, Golfito, Osa y Quepos, así como en el Atlántico con Guasimo, Limón, Pocosí y Siquires en situación naranja. De esta manera, Pérez Celedón, Cotobrús, Golfito, Corredores y Osa están en alerta naranja y solo Buenos Aires está en alerta amarilla. ¡Gracias!